¿Estamos ya? Buenísimo. Bueno, una gran alegría, enorme alegría estar en el VI Congreso Iberoamericano de Teatro y más grande la alegría poder estar dialogando con el maestro Marco Antonio de la Parra. Yo les pido un gran aplauso para Marco Antonio de la Parra, que seguramente nos está escuchando desde Santiago. ¿Escuchás bien, Marco Antonio? Perfectamente. Maravilloso, maravilloso. La verdad que estamos ante uno de los referentes fundamentales de la historia del teatro latinoamericano. una referencia fundamental en varios campos, en el campo de la dramaturgia, en el campo de la gestión de teatro, en el campo del ensayismo. Además, es psiquiatra, es novelista, ha realizado una enorme cantidad de trabajo. Pero, a mí me gustaría destacar muy especialmente a Marco Antonio de la Parra como artista, como creador, fundamentalmente por sus dramas. A mí nombraría algunos que son, insisto, títulos fundamentales en la historia del teatro latinoamericano. No sé, mata tangos, disparen sobre el sorsal, lo crudo, lo cocido, lo podrido. La secreta obscenidad de cada día, King Kong Palace, El continente negro, y llegando a esto más cerca, Wittgenstein, el último filósofo. Son muchas obras teatrales, pero también yo lo quiero destacar como artista investigador. Es decir, como un gran filósofo de la praxis teatral, no solo de la dramaturgia, por ejemplo, en un libro que se llama Cartas a un joven dramaturgo, sino también en esta cosa tan singular de mirar el mundo desde el teatro, en un libro como La mala memoria, o Crear o Caer, bueno, entre muchos otros textos ensayísticos. Y, Marco Antonio, a mí me encantaría concentrarnos en un texto tuyo, empezar por ahí, que es un texto que está disponible en la web de manera gratuita, está en lo que sería la plataforma de Celsit, que se llama El cuerpo del actor. Nosotros este año en el Congreso estamos concentrándonos en el tema del cuerpo. Entonces yo primero quería preguntarte, ¿por qué escribiste ese ensayo? ¿En qué contexto lo escribiste? La idea sería que yo te haga algunas preguntas en estos primeros 30 minutos y después abrimos a las preguntas de quienes están aquí presentes en Fundadores y quienes te están siguiendo por streaming. Mira, este es un texto que surge de una preocupación que lleva ya muchos años sobre el tema de lo que podemos llamar la corporalidad, o sea, el cuerpo humano, no el cuerpo entendido como lo tienen los animales o el cuerpo muerto, sino el cuerpo vivo, el cuerpo del actor, el cuerpo con que nos movilizamos y transmitimos pasión, sentimiento. Este es el laboratorio de las pasiones, como lo llama David de Betón, que es el cuerpo. Esto es una preocupación muy antigua. Es una preocupación del siglo XXI para mí, que partió con una beca a Guggenheim en que me metí en una cosa rarísima con el cuerpo y escribí un texto sobre el cuerpo de Chile, una misión antropológica, sociológica de Chile a través de su cuerpo y las transformaciones del cuerpo que podía tener esta identidad. una obra de teatro sobre la costurera, sobre la moda, sobre la mujer obrera, el cuerpo femenino y finalmente el texto más complejo que era el Tratado Nacional del Cuerpo, que es una obra de teatro que no ha terminado nunca y que ha ido acumulando notas. Y una nota muy importante ha sido este ensayito. Es un ensayo de 30 páginas, el cuerpo del actor. Es el ensayo de un autor perezoso, por eso es aforístico. O sea, yo podría verlo y lo voy a hacer, digamos, y aprovecho estas entrevistas para volver a pensarlo, de poder convertirlo en un libro, por pequeño que sea, digamos, sobre la culturalidad, sobre el cuerpo del actor, sobre el acontecimiento del teatro que es a través del cuerpo. Esto es algo que tiene que ver con las clases de dramaturgia, por ejemplo, que la mayor parte de los estudiantes ven el diálogo, está bien, pero el diálogo también es un acontecimiento que tiene que ver con una función del cuerpo, que es el canto. O sea, yo siento que escribimos canciones. Esto es barba, cuando habla de que el actor tiene que ser cantante y bailarín. Y que la música, que es algo que tiene que ver con la manifestación más clara del cuerpo en su relación con la vida, o sea, es el sonido, es nuestra percepción más emotiva, por algo lo último que se olvida en Alzheimer, digamos, en la música. La música, hay muchas señales que te dicen, pasó en mi cuerpo la música, o sea, en el baile, no en el baile, por pequeño que sea el gesto. Entonces, este Tratado Nacional del Cuerpo es un texto infinito que va avanzando a pasos pequeños, y el cual pertenece al cuerpo del actor. Se me pidió para un encuentro que se hizo en el 2011 en la universidad, y yo, que soy muy perezoso, o tengo muchas cosas que hacer, más bien, elegí el aforismo, ¿no? La frase pequeña, pequeña frase que voy dejando caer gota a gota para ir construyendo una posible teoría del cuerpo, que es un texto al cual yo creo que lo voy a dedicar en los últimos años, cuando uno está, este Daya, empieza a pensar, bueno, empieza a cerrar. Qué bueno. Y abriento. Marco Antonio, pero esta condición aforística o epigramática, lo que tiene de maravilloso es que se pueden extraer cada uno de esos pensamientos, ¿no? Y abstraerlos, sacarlos de contexto y multiplicarlos en el propio pensamiento. Está buenísima esta forma breve, ¿no? Que, bueno, la han practicado, no sé, Antonio Porquia, Cioran, Roberto Juarros, ¿no? Digo, hay toda una literatura aforística, y vos empezás este ensayo con una frase muy contundente, que decís que el cuerpo es el grado cero del teatro, ¿no? Ese es el, así empezás, ¿no? Sí, eso es un derivado de conversaciones con Sánchez y Sinisterra, y esto del grado cero del teatro, pensando en Beckett, pensando en el escenario vacío, y cuando la presencia del cuerpo es la acción pura, aunque sea presencia, el presentarse, el aparecer, ya es una acción dramática, o sea, está en contra del cero, y ese, como yo digo, en una línea que para mí es muy importante, es un milagro durante una décima de segundo. La aparición, la aparición es como la aparición de los santos, ¿no? La aparición de un Cristo, o sea, aparte que el actor va a morir en escena, va a sufrir una inmolación, o sea, durante, todos los que nos hemos subido en el escenario lo sabemos, o sea, lo que dure la obra uno ya no está, sobre todo que a mí me gusta escribir obras en que no pueda salir el actor del escenario, sino que esté continuamente presente, entonces generando drama, y no pudiendo ser otra cosa que ese personaje, esa visión de muerte, hay un texto, una obra de teatro, variaciones sobre el teatro de la muerte, que inspirado por trabajos de Tato Pavlovsky, que me quedó dando vuelta a espectáculos que le vi, sobre todo a las variaciones Mayer Hall, entonces de ahí salió esta variación sobre el teatro de la muerte, sobre el estado del actor como alguien que muere y resucita, muere y resucita, muere y resucita, y el espectador como alguien que se le invita a abandonar su cuerpo en la butaca, en el asiento, en la silla, en lo que sea, y convertirse en simple reservorio, o sea, le llega lo que le pasa al otro cuerpo, por la vibración, de pronto nos impacta el cuerpo del actor, como espectadores, digamos, nos impacta porque hemos abandonado el cuerpo propio, de hecho no se puede actuar con dolor, ni se puede ir a ver una obra de teatro con dolor, porque ahí el cuerpo nos permite el abandono, o sea, esto que produce, este fenómeno que todos hemos vivido también en un escenario, cuando una obra está funcionando y está el actor poseído, y está dando el tono, se produce ese silencio en el público, el público no tose, cuando el público tose, que es una cosa que todos hemos vivido, o se mueve en el asiento, algo no está lográndose de la síntesis, de esa comunicación, el cuerpo del actor ya no está poseyendo el cuerpo del espectador, entonces el espectador tose, puede ser la lingitis más brutal, o la bronquitis más pesada, pero el espectador deja de toser, ese espectáculo es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Marco Antonio, yo quería recordar a quienes nos están siguiendo por streaming, y a quienes están aquí en el salón de fundadores, que si ponen en Google el cuerpo del actor, Marco Antonio de la Parra, Celsit, lo pueden bajar automáticamente este texto, de manera gratuita, y está buenísimo que lo tengan, porque yo considero que el teatro latinoamericano, no solo hace teatro, sino también piensa el teatro, y este texto sería uno de los textos cardinales, realmente del pensamiento latinoamericano, de una teatrología latinoamericana. Ahora, Marco Antonio, yo te quiero llevar ahora un poquito más acá, en relación a una obra tuya, que se llama Wittgenstein, el último filósofo, donde vos te metés con la relación entre cuerpo y lenguaje, ¿no? Hay algo ahí maravilloso en esa obra, porque todo el mundo recuerda a este gran filósofo, del que se suele citar, del Tractatus Logicus Philosophicus, un texto que es, los límites de mi mundo, son los límites de mi lenguaje, ¿no? Esa es la famosa frase que, de alguna manera, se ha transformado, yo diría, en lema de afiche, y de camiseta, exactamente, pero cuando uno lo lee, y vos decís esto, de manera brillante, en esa obra, Wittgenstein lo que está diciendo, es que el lenguaje tiene un límite, ¿no? Vos hablás de la tragedia del lenguaje, y lo relacionás con el cuerpo, contanos un poquito, ¿cuál es esa idea de la tragedia del lenguaje, y por qué el lenguaje encarnado en el cuerpo, en el teatro, no sería sino una suerte de superación, o de complemento de esa tragedia, ¿no? Ahora, el lenguaje, siempre, se nos presenta catastrófico, ¿no? O sea, no vamos a conseguir, decir lo que queremos, no vamos a conseguir que el otro escuche, lo que realmente queremos, o sea, se va a perder, una señal, en el camino, eso ya, convierte el lenguaje en una experiencia trágica, o sea, el lenguaje vive limitado, entonces, esto cuando el actor habla, sabe que hay algo que no va a ser entendido, y esa catástrofe, la vivimos en la vida diaria, la experiencia del psicoanalista, me lo plantea cada rato, ¿no? O sea, tengo que estar tratando de entender, qué entendió mi paciente, de lo que yo pude decirle, y qué entendí yo, realmente, de lo que me dijo, o sea, hay un acontecimiento, de malentendidos, permanente, y en esa tragedia, en eso de que nunca nos vamos a entender, es donde, el teatro se alimenta, ¿no? El teatro está viviendo un dolor permanente, que es el dolor de no entendernos, ahora, Wittgenstein, o el último filósofo, es una obra que yo le tengo especial cariño, una obra muy compleja, se ha hecho una sola vez, alguna vez en Chile, digamos, con un pequeñísimo montaje, porque es puro texto, y más que puesta en escena monstruosa, o cosas por el estilo, digamos, son como las variaciones para el teatro y la muerte, sobre el teatro y la muerte, están dando este tema de la tragedia del lenguaje, hay una obra sobre Nietzsche, también, que la escribí varias veces, pensando en cómo Nietzsche también va a esa catástrofe, metiéndose, ¿no? Y hay una obra imposible, que es El sueño de Cordelia, que está agrupada en un librito, La tragedia del lenguaje, que es la obra imposible, es una obra que desafió, y desafía permanentemente a quien quiera montarla, no se puede hacer, es una obra valiente, valiente, admiradora del público, de Lorca, digamos, es una obra que me parece, que también investiga los límites del lenguaje, por un argumento muy poderoso, que es la poesía, la poesía asume la catástrofe, y la convierte en belleza, asume la tragedia del lenguaje, y la convierte en lo hermoso, y es lo que a uno le pasa cuando ve el público, pero es una obra que extrañamente uno la ve y la escucha, sea el montaje que sea, o sea, a mí me tocó ver Fasquadren, dirigiéndolo con una arena acrílica azul, Calipso, en el teatro, en el teatro, en el teatro español, no era el teatro español, era un teatro maravilloso, en Madrid, hace muchos años, y me quedó, me marcó, me marcó el alcance de la poética, cuando uno ve autores como el autor de Incendias, que siempre voy a olvidar su nombre, Fasquadren, Fasquadren, no me va a poder acordarme, que cómo trabaja con la poesía, entonces, la poesía, es un intento de salvarnos de la tragedia, convertir en belleza, esa imposibilidad, de ser claros, nítidos, precisos, exactos, como pretende la inteligencia artificial, digamos, metiéndose a hacer una versión, lo poético, lo poético, que es, convertir en canción, el lenguaje, lo poético te invita, a que vas a trabajar con la palabra, y vas a jugar con la polisemia, ¿no? La polisemia, que ya es una polisemia del cuerpo, nuestro cuerpo en muchos cuerpos, o sea, no es solo el cuerpo del actor, el actor tiene esa posibilidad, de ser tantos cuerpos, que eso le permite, estas cosas maravillosas, pero también, esta polisemia, es confusa, y entonces el poeta, toma esto, entonces, coloca una palabra, y aparece la metáfora, que significa, varias cosas al mismo tiempo, un solo gesto, y esto, además en esto, hay un aprendizaje, muy doloroso, de los países, que hemos tenido dictadura, ¿no? Que hemos vivido, la censura, y por tanto, la metáfora, o sea, no podemos decir, las cosas que querríamos decir, por lo tanto, tenemos que decir otra, que significa lo mismo, pero nos permite salvarnos, de la muerte, esta, la experiencia de dictadura, nos conduce hacia la poesía, a la supervivencia, ¿no? Y esto, Marco Antonio, esto que estás diciendo, pone en relación, tu libro, El cuerpo de Chile, con el cuerpo del actor, que sería muy interesante, correlacionarlo, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, porque es una maravilla, poder escucharte, por esta condición que tenés de teatrero, pensador, pensador teatrero, ¿no? Una filosofía del hacer teatral, y el pensar esa propia práctica, ¿no? ¿Cómo juega el cuerpo en relación al lenguaje? ¿Cómo pensás el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador en relación al lenguaje? ¿No? Porque vos lo que decís también en Wittgenstein, el último filósofo, es que de alguna manera, el lenguaje encarnado, viene a complementar una, digamos, una ampliación del mundo para el lenguaje, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, el lenguaje encarnado es lo que me interesa, ¿no? O sea, ¿qué le enseño yo a mis alumnos de dramaturgia? Lo necesito en voz y en movimiento, lo necesito que lo que escriban lo podamos, la palabra es muy corta, ver, que se queda corta, porque no es solo ver, es escuchar, que me pase algo a mí, como espectador, cuando, con lo que ellos escriben, y tomamos la escritura como una, un accidente, ¿no? No tenemos otro registro, pero hay algo que hay investigaciones sobre la caligrafía, como un acontecimiento espiritual, pero de eso podemos hablar más rato. Me interesa que el alumno, que el actor, sepa que está, va partiendo en este grado cero que hablábamos, en que aparece y ya está sucediendo algo, entonces, si llega a susurrar una letra, ya está sucediendo otra cosa, entonces, las palabras, no solo son logos, esto que decía Pound, ¿no? Logopeia, fanopeia, melopeia, entonces, o sea, estamos generando imágenes, estamos generando una melodía, y eso invita al espectador a dejarse llevar, necesitamos un espectador que se abandone a una experiencia que es parecida a la experiencia de ciertas drogas, estoy pensando en un tratamiento que hay ahora, el que llaman el electrochoc químico, ¿no? que son el tratamiento con ketamina para depresiones muy graves, en que el paciente es invitado con química, algo que significa abandonarse a una especie de vuelo, de hecho, fue usada la ketamina como anestésico para caballos, y luego como droga por los adictos, y luego se descubrió que curaba la depresión, esto es bastante reciente, pero hay pacientes que la ketamina los pone muy nerviosos, porque son muy controladores, entonces, perdón, apareció el Marco Antonio de la Parra, psiquiatra, acá, ¿eh? ve como se va conectando, es una cinta de Moebius, sorprendente, el tipo, es que bueno, y veo a estos controladores que les cuesta decir, no, tengo que abandonarme, y aparecen imágenes, recuerdos, fundamentales, vivencias que parecían olvidadas de la experiencia traumática, previa, en este viaje que uno propone químico, ahora el teatro es un viaje para el espectador, digamos, y debe serlo, y el espectáculo, donde el cuerpo es muy importante, ante el espectáculo, de alguna forma ya también lo sume, en este vuelo, en esta transformación de la conciencia, en esta percepción, que tiene que estar alterada, o sea, ¿cómo hacemos? y lo sabemos, ¿no? cuando salimos de una obra de teatro que nos drogó, que después de ella quedamos con una experiencia, quedamos mal, pero bien, quedamos mal en el sentido que uno le dice, me dejaste mal a la mujer que nos despierte el amor, ¿me entiendes? me dejaste mal, o sea, ya no puedo dejar de pensar en ti, uno tiene que recuperarse a veces de ciertas obras de teatro, sucede mucho en los festivales, donde uno pasa de una obra de teatro a otra, y de pronto, uno dice, no puedo pasar a otra obra de teatro, después de esta, tengo que recuperarme, tengo que tomar contacto con lo que me sucedió, de experiencia, o sea, una experiencia mayor, me acuerdo de esto, de lo que me pasó con, a mí pasamos estos espectáculos de Castellucci, o espectáculos de Sermeyer, digamos, que son tan potentes, que no puedo pasar el espectáculo siguiente, tengo que parar, tengo que tomarme algo, tengo que tener una experiencia de cuerpo más trivial, más pedestre, más pueril, después de una experiencia en que mi cuerpo fue abandonado, y vi actores moverse, haciendo ciertas cosas de una forma mayor, otra, esto de lo otro, tan distinta, que una, me acuerdo del Hamlet o Sermeyer, digamos, que era una cosa que uno decía, bueno, me levanto, me va a costar levantarme de la butaca, me va a costar sentir que estoy en un teatro, durante un lapso de una hora y tanto, bueno, uno quedaba en otra condición, no pensemos en Heinrich Miller, digamos, por ejemplo, los montajes del periférico, o la máquina Hamlet, icónica de tantos años atrás, que era una experiencia para todos, mayor, musical, impresionante, que nos devolvía la mente, tan tomada, que estábamos drogados, o sea, no, había una alteración de la percepción, habíamos escuchado otra cosa, claro, exacto, o lo otro. Marco Antonio, y como yo te dije que se pasa volando, y enseguida vamos a abrir a las intervenciones, a las preguntas, si hay preguntas también por el streaming, yo quería preguntarte, cómo pensás que se da la relación entre el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador, cuando estamos en convivio, cuando estamos compartiendo el mismo territorio, en una sala, en un, no sé, en cualquier lugar, en una plaza, en una habitación de una casa, ¿no? Y cómo se da cuando el cuerpo aparece televisado, aparece mediatizado por la pantalla, por ejemplo, supongamos, con la pandemia se puso muy, muy vigente, este uso de lo que sería la transmisión teatral digital. Yo quería preguntarte, ¿vos considerás que hay algún cambio en la dinámica del cuerpo, en la relación del cuerpo del actor y del cuerpo del espectador, cuando está la mediación de la pantalla, cuando está la mediación, podríamos decir, de la institución digital? Mira, mi experiencia al respecto, ha sido bien especial, porque hicimos algunos espectáculos, no eran espectáculos, intentando la experiencia espectacular y teatral a través de obras, entre comillas, puestas, no sé cómo llamarla, en pantalla, ¿no? Y en Zoom. Entonces, el Zoomismo, yo siento que no conseguíamos emocionarnos y conmovernos de la misma forma, a no ser que interviniera en el montaje alguien que manejara la audiovisual, las artes visuales, las artes digitales, que son potentes, y que tienen otra, el arte es una experiencia mayor, que de alguna forma uno lo detiene, lo sienta y te hace contemplar, te detiene, y en eso, como toda experiencia artística, tu percepción te obliga a olvidar tu cuerpo, yo no puedo pasar delante, de una experiencia de vida o muerte, como es la obra de arte, y que no me importe. Eso se lo graba con algunas puestas audiovisuales, donde uno se quedaba sobrecogido, me encanta esa palabra sobrecogido, o sea, uno tomado, capturado por esa visión, pero tenía algo, uno tenía que empezar a buscar que fuera una visión casi religiosa, como una epifanía para que funcionara, o si no se transformaba en una especie de de peliculita mal armada, era tan importante que hubiera arte visual ahí, porque era demasiado ojo, mala calidad del oído, entonces uno decía, no, no, no quedó bien, quedaba como un boceto, todos sabemos la experiencia cuando enviamos a un festival un video de una obra de teatro que queremos llevar, y la obra de teatro se achica, no tiene, queda en 2D, y la obra de teatro es en 4D, o sea, no solo las tres dimensiones, sino que además una cuarta, que es la dimensión emocional, que sobrecoge, captura, te obliga a pararte, como delante de un vitro, o delante de una imagen religiosa, o sea, uno es, incluso una imagen religiosa de una religión que puede no ser la tuya, ni la que tú te educaron, digamos, uno puede ser un laico ateo, pero queda conmovido, digamos, de pronto, si ve un caravaggio, digamos, el San Pedro del Caravaggio, o el San Pablo del Caravaggio, uno lo toma y queda, queda mal, o sea, recordemos la película del Caravaggio, de Dick Jarman, donde trabaja con esas imágenes, y con ese relato, para que tú quedes mal, o sea, mal digo herido, herido de belleza, que es una experiencia, que es la que buscamos, además, somos unos masoquistas de lo bello, o sea, nos gusta que nos quede que, que era una obra que me deje mal, que me deje cambiado, que me deje malherido, lo que dice Kafka del libro, un libro, o te cambia la vida, o no vale la pena haberlo leído, en el teatro, lo religioso está, el rito está, o sea, el rito de ir al teatro, llegar a la sala, sentarse, ponerse, algo que de otra calidad emocional, otra calidad espiritual, aunque uno no tenga visión religiosa ninguna, nos hace sospechar de la necesidad que tenemos de contactarnos con algo superior, te voy a escribir sobre eso, porque esto lo estoy diciendo en nuevo. No, esto es, es una, la verdad que es una maravilla escucharte, este, esto lo tendríamos que hacer por los barrios, llevarlo por los barrios, Marco Antonio, este, una maravilla, una maravilla, escuchar tu pensamiento, cada, cada respuesta es un concentrado, esto que acabas de decir, podrías hacer un libro con cada una de estas respuestas, ¿no? y bueno, un articulito, un articulito, después, después juntamos todos los articulitos en un librazo de esos increíbles, Marco Antonio, yo, yo quería conectar y, y prometo que es la última mía y ya abrimos por si hay alguna pregunta, si no, yo tengo un par más para hacer, pero, Marco Antonio, voy a hablarte de mi experiencia con el teatro, mi relación con el teatro, y es que cuando, cuando, cuando un espectáculo me emociona, me conmueve, me sobrecoge, como decís vos, este, o, o realmente yo siento que es un gran acontecimiento en mi vida, que me ha pasado, y, el acontecimiento en la vida, exacto, exactamente, la, la sensación que yo tengo es que pierdo el lenguaje, pierdo el contacto con el lenguaje, eh, me despalabro, por decirlo así, ¿no? Salgo, salgo aturdido de la función, salgo en un estado en el que prácticamente solo puedo balbucear, ¿no? Y, y, y hay algo donde el lenguaje se ausenta, y al mismo tiempo uno siente una tremenda felicidad, como que, eh, la vida tiene sentido, que hiciste bien en dedicarte a esto, no sé si me explico, que le agradeces a Dios, a que te haya dado esta, esta oportunidad. Entonces, yo te quería preguntar por ese, ese despalabrarse que tiene la experiencia de intensidad del teatro, ¿no? Donde incluso hay que decírselo a los espectadores esto, ¿no? que se permitan ese estado de despalabrarse? Porque, eh, a veces pasa esta cosa horrible en, en, en los teatros que, eh, los están esperando a los espectadores para que, para hacerles una encuesta a la salida, ¿no? Y, y las sensaciones. Claro, ¿qué, qué van a poder decir si están conmovidos? yo, yo siento de verdad que si, por ejemplo, me llamaran de una radio en el momento en que estoy saliendo del teatro, para decirme, contanos qué viste, la verdad yo, lo único que podía decir son pavadas, balbuceos, ¿no? Uno dice, lo que llamamos nosotros cuñas periodísticas, ¿no? Una frasecilla, que se puede bajar de títulos, pero uno está en la experiencia, es lindo lo del despalabreamiento, porque las palabras que usó el, el, la obra, estoy pensando en la obra de Tanconi, ¿cómo se llama La Vida Maravillosa? ¿Cómo se llama? La Vida. Sí, La Vida Extraordinaria. La Vida Extraordinaria. Mariano Tanconi Blanco, un teatrero argentino increíble. Formidable, digamos, que lo estoy tratando de seguir ahí, porque en esa, en esa obra, que, que tuve la suerte de verla, verla, o sea, estar presente en el Cervantes, digamos, cuando estuve en su estreno, y luego la vi, la vi en, en streaming, ¿no? En, 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 teatrix. Claro. Y, y fue una palabra, me desparadró. ¿Por qué? Porque las palabras fueron dichas de tal forma que estuvieron en contacto con lo poético, estuvieron en contacto con las imágenes, estuvieron en contacto con lo emocional, entonces yo tenía que reeducar mi lenguaje, mi lenguaje, yo me sentía como un imbécil, en términos de que mi lenguaje había sido quitado y revisado, o sea, yo tenía ahora que, que, que pensar poéticamente, por eso, la poesía, yo soy muy mal poeta, pero la poesía me, me, me limpia el lenguaje. Hace tiempo estoy leyendo poesía y en este momento estoy leyendo a Dan Carson, a la, a la, a la, a los poetas, Franco Jara, poetas, son traducciones, está bien, pero son traducciones de poetas que, que, que pronto se sorprenden con sus juegos, ¿no? y eso hace, eso te va devolviendo el lenguaje, te lo va devolviendo y no puede ser luego, otra vez, tener acceso a distintos grados de lenguaje, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y jugué fútbol mal un tiempo y ahí en el fútbol uno es muy pueril y el lenguaje muy primario porque uno está trabajando con el cuerpo y además está trabajando con aquellas partes del cuerpo más inútiles que son los pies, los pies es lo más difícil de manejar, digamos, del cuerpo, lo más difícil y sobre eso se ha construido una industria gigantesca y una cantidad de seres admirados porque son capaces de manejarse con los pies y con los pies y uno ahí cuando está jugando uno habla y se habla y se dicen grosería, frases violentas, frases que son acción pura y que la palabra es acción pura o sea, está muy cerca del cuerpo muy física la palabra y uno se va al teatro y en el teatro donde está usado el cuerpo completo para que uno desaparezca como espectador y uno esté a punto de hacer lo que hace el teatro Kabuki que lo cito aquí en el cuerpo del actor que es aplaudir el minuto en que el actor hace lo que hay que hacer y está justo el punto y uno lo guarda ese aplauso para el final que es el aplauso cuando uno consigue un buen trabajo y se produce primero un silencio y después el aplauso como que el espectador tuviera que recuperarse para poder aplaudir digamos es esto en que hemos quedado de acuerdo en el aplauso en el Kabuki es un grito el grito con el nombre de la escuela que pertenece el actor que dio en el clavo digamos que hizo lo que el espectador cree que tiene que ser logró aquello dio el tono lo que hizo que tienen los fanáticos de la ópera que cuando hay un minuto algo que está muy bien hecho y muy logrado van a tener que aplaudir y parar el espectáculo entonces en eso la recuperación de la palabra se toma su tiempo porque ha sido bendecida y envenenada digo envenenada en un sentido bello ¿no? como envenena 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 la belleza de una mujer digamos como envenenar la frase amorosa y te deja entrando en este ciclo de muerte y resurrección que es lo que genera lo bello lo amoroso lo único y ahí bueno ahí si no hacemos poesía nos morimos de verdad que es muy triste Marco Antonio acá hay para otro libro ¿eh? ¿o no? siempre que converso contigo me pasa eso que bueno que bueno muchas gracias un lujo escuchar al maestro la verdad impresionante no sé si hay alguna pregunta y yo le quería pedir a Angélica Castillo a Gabriel Zapata al equipo técnico si hay alguna pregunta en el streaming yo no lo estoy viendo acá por si me avisan pero no sé si acá mira esto es un encuentro de titanes porque la que va a hablar la que va a intervenir ahora es Rosa Luisa Márquez de Puerto Rico y es como es como a ver es como el encuentro de Frida Kahlo con con Picasso una cosa por el estilo por favor no este congreso este congreso te da estos lujos viste no solamente de escucharte sino de de atestiguar este diálogo ¿no? estoy sin palabras estoy ahí está sí está despalabrada pero ahí la recuperó gracias maestro lo que quería saber era un poco sobre ese concepto del actor perezoso ya del autor perezoso ah pensé que había dicho el actor perezoso el autor el autor ahora hay una pereza hay una pereza fantástica también a la cual que hay que recurrir o sea no somos no tenemos la energía para o sea solo algunos de mentes como Karl Krauss son capaces de escribir una obra que dure varios días o sea los últimos días de la humanidad de Karl Krauss claro ahí hay una manía pero la pereza esa pereza noble hace que entonces cada palabra sea una precisión y justa y uno caiga en esto de la obra holística la obra pequeña de pronto hay obras pequeñas que uno hace premeditadamente y muy pequeñas bueno pensemos en Becker en Becker había un deslinde entre la melancolía y la y la pereza ¿no? o sea ¿para qué una línea más? si con una me basta ¿para qué otra? si con esta pequeña imagen ya está y esa y el resto es relleno y hay muchas obras que uno siente que son relleno o sea relleno contaron el argumento los arcos dramáticos y de pronto basta la entrada discreta o sea hay textos de de Becker como el Impromptus en Ohio que uno se queda mucho rato pensando bueno ¿y esto de qué va? no nos da solución nos deja perplejos Becker que un autor que uno lee mucho y entiende poco nos asombra porque sus textos van hacia el preguntarse ¿para qué? tú nombraste Jorge a Cioran que lo leo mucho Cioran tiene la ventaja que estaba tan deprimido que se le quita a uno la depresión o sea no supera Cioran no supera y cuando uno lee los cuadernos de Cioran o la o las maldiciones de haber existido sus libros bueno los tengo todos digamos los recorro de vez en cuando porque limpian de la manía limpian de la falsa vida y uno después con los años los años y la enfermedad que otro tema que tiene que ver con el cuerpo y con lo que estoy escribiendo ahora los años uno dice bueno no puedo pretender estar mucho más tiempo en esta tierra tengo que empezar a trabajar y a cerrar y cerrar significa textos más cortos o sea y curiosamente hacer lo que no he hecho estoy en este momento una cosa totalmente loca para el próximo año que es enseñar en búsqueda del tiempo perdido enseñarlo y leerme todo lo que venga de Proust de nuevo y leerme todas las cartas y todas y que justamente son siete tomos son siete tomos en búsqueda del tiempo perdido más más el Jean Chantilly los placeres y los días y su correspondencia para entender esa proeza que es el libro de Proust tan lejano lo teatral me van a decir ustedes pero con un manejo de la emoción del lenguaje de la sensibilidad que no está en otro autor y tal vez no sé si va a ser lo último que haga o sea tengo unas sensaciones de de cuánto tiempo me queda la sobrevida como me hablan los médicos ya más que la vida que hay que que hay que vivirla a una intensidad enorme entonces la línea es muy fundamental tengo que entender esos siete tomos entonces inventé un curso donde se van a matricular gente que no ha leído a Proust o que quiere releerlo mirá que bueno tomo a tomo imagen a imagen línea a línea durante todo un año y yo digo para qué hago esto si la pereza me impone tareas gigantescas digamos o sea yo creo que esa es la consecuencia de la pereza que bueno que bueno que bueno yo quiero aclarar que si te encerrás una semana en tu casa no tenés que salir no tenés que extender el teléfono te lees los siete tomos de corrido durmiendo poquito durmiendo poquito ¿no? y yo quería preguntarte en este sentido Marco Antonio perdón que engancho con esto este curso va a ser también proyectado en una obra teatral vas a escribir un texto sobre Proust vas a vas a hacer una ensayística también sobre esa experiencia o va a ser solamente una experiencia docente digamos lo vas a multiplicar en la escritura mira es una lectura en grupo yo me voy a actuar de guía de una lectura en grupo inevitablemente voy a terminar escribiendo algo no sé quién que con Proust ya me he encontrado con él en un texto rarísimo que escribí que todavía me pregunto para qué sirve que es Cristo entrando en Bruselas en el cuadro de Ensor donde hay una donde está Proust dando vuelta todo el tiempo como personaje este Proust que no termina y que va a conocer la muerte y sin conocer el término de su obra que es imagen es una imagen dramática per se entonces pero yo creo que eso va a dar inevitablemente voy a escribir si no paro de hacerlo ¿me entiendes? porque yo creo porque la pereza me asusta soy tan perezoso que me aterro de mí entonces termino escribiendo sin obras de teatro entonces no un colmo genial bueno hay otra hay una pregunta más creo que Ana Julia Ana Julia Marco dale Ana Julia si le pueden pasar ahí si si y estamos ya casi cerrando porque ya vienen las mesas siguientes dale hay una pregunta muy interesante después la tomamos ah buenísimo dale dale gracias has hablado de cómo o sea la palabra puedes ganar presencia y vida con el cuerpo en la misma obra y me da curiosidad tú como dramaturgo y también quien escribe ideas y pensamientos y también creo que muchos de nosotros acá que somos investigadores investigadoras que tenemos el reto de escribir sobre nuestras prácticas sobre lo que pasa con nuestros cuerpos en la creación qué es que pasa con tu cuerpo cuando sientas en la silla para escribir tus ideas tus imágenes para que eso vuelva al cuerpo después ay es que me pregunta por algo que que es esta este extraño fenómeno de escribir ¿no? ¿por qué necesito poner en palabras escritas algo que está ocurriendo dentro mío para que no se mueran esas palabras si es un acto desesperado de supervivencia o sea esto que yo voy a leer pasar sobre los estudios que hay en este momento sobre la caligrafía como un aporte a la salud mental y un trabajo que algunos terapeutas hacen digamos por favor deme por escrito lo que le pasa no por la prisa con que trabaja la mente ansiosa y la mente dañada sino que en la escritura uno se ve obligado a una cosa posesa mi mujer se ríe mucho de mí porque me pongo a escribir y en la escritura empiezo a gemir una cosa como lo hace Keith Jarrett cuando toca el piano digamos no sé si han escuchado en el concerto en cualquier concierto de Keith Jarrett está yendo y está metiendo una especie mugido mientras está tocando y está como me sucede habitualmente empiezo empiezo a bailar mientras estoy estoy escribiendo y esto es muy importante porque en la escritura si no es musical si no es poesía no tiene sentido casi digamos se transforma en una información soy pésimo para los informes yo creo que ahí la inteligencia artificial me va a ayudar un montón a ver ¿qué pasó? dije algo mal no perfecto no 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 están dando indicaciones porque el congreso tiene ahora una mesa siguiente pero Marco Antonio vos decías que hay un mensaje de Liliana también sí es muy interesante lo podés leer vos porque yo acá no lo tengo dale sí dice saludo a los maestros si puede hablarnos cómo aborda en su escritura la relación del cuerpo femenino o feminizado con la memoria de los territorios gracias bueno para otro libro para otro libro sobre eso justamente fue gran parte del trabajo de esta beca que tuve años atrás que tenía que ver con deshacerme de mi cuerpo masculino y entrar en la feminización entrar en qué es lo que me haría mujer qué es lo que me transformaría cómo sería ese lenguaje y ahí vino toda esta investigación que tiene que ver con la familia también tiene que ver con mi madre y mi abuela mi abuela era modista y dirigió un taller de costureras y yo era un niño muy pequeño que lo llevaban ahí cuando era el mayor de mi hermano cuatro años menor que yo y entonces la la narración del mundo de los cuerpos femeninos me me consternaba porque yo era muy pequeño y miraba esto de las las telas que se cortan los conos de de hilo las máquinas singer digamos y el zapateo las clientas que se probaban vestuario hasta que de pronto vino esta exaltación erótica evidente era un niño no me acuerdo si de siete años o seis años y ya nunca más me llevaron me sacaron para siempre de ahí pero quedó esta cantidad de imágenes este cuerpo este cuerpo que se piensa en belleza que se piensa en el mundo del deseo que se piensa en el mundo del deseo de ser bello y cuidarse digamos de mirarse pensando en otro o en otra las mujeres son capaces de decir que estás muy bella los hombres no nos decimos estás muy bello o sea que guapo estás digamos te quedó muy bien la ropa es raro entre hombres digamos nos asusta mucho la cosa homosexual entonces entre entre mujeres hay una hay una contemplación que a mí me quedó grabada ¿no? en esto solo el el patriarcado impedido el potencial artístico de la mujer el potencial artístico casi natural digamos la mujer queda como modelo de belleza más que como gran artista o sea y uno tú nombraste Frida Kahlo y uno dice bueno y por qué no Remedios Bar o Nora Carrington cuántas mujeres y uno dice que hay algo que es de mujer hay algo en el detalle hay algo en la costura y este trabajar una obra de teatro como Las Costureras es una obra histórica que cuenta en el taller de mujeres cómo entra la la mujer obrera cómo entra la la emisión de clases cómo se cuenta la historia de Chile como desde la mujer que es testigo en este subterráneo del taller de algo que está pasando afuera digamos donde están los hombres matándose y eso también me 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 atraía digamos cómo mata el hombre cómo mata la mujer digamos o sea qué perversión tiene el hombre y qué perversión tiene la mujer que son totalmente distintos y eso y eso es un tema que lo toqué ahí pero está en otras obras también el continente negro tiene que ver con lo que decía Freud digamos que para él la sexualidad femenina era el continente negro fue una de las primeras obras en que dije no aquí me despojo y yo dijo yo quiero hablar como mujer y eso me gustó mucho de la vida extraordinaria de todas estas voces estas dos mujeres también lograba este discurso esto que me me conmovía por poder entrar en lo que significa mirar un cuerpo y sentir ese cuerpo y se manifieste lo femenino buenísimo la verdad vamos a hacer una más y te liberamos Marco Antonio muchísimas gracias la verdad una maravilla pero una cosa que quiero decir y si ya cerramos ya cerramos ya cerramos se pasó volando hay muchos textos tuyos en la web recién hablaste del continente negro también está colgado en Celsit por ejemplo publicado por el Celsit también está este año tenemos el lujo de tener la librería que hay varios textos tuyos de tienda teatral acá en en el encuentro del congreso y del festival pero bueno damos lugar a la pregunta y cerramos con esto muchas gracias Jorge Marco Antonio una pregunta digamos desde lo que tú nos has conversado en referencia al cuerpo y pues tu conocimiento de la psiquiatría que me parece muy interesante cómo ha sido ese ejercicio pedagógico que tú has tenido teniendo en cuenta esos conocimientos de la psiquiatría digámoslo en relación al cuerpo porque a veces son unas dimensiones muy olvidadas en el campo de las artes y el actor se olvida de que tiene un sistema nervioso de que hay neurotransmisores etcétera etcétera eso como tú nos lo decías ahorita y pues en mi parte también como docente hemos empezado obviamente con la la universidad de Antioquia aquí con la jefatura de la Avenida Sorgen empezar a hacer unas políticas que son muy importantes también con los estudiantes las artes no nos pueden enfermar enseñar artes no nos pueden enfermar ahorita que tú hablaste de la salud y me parece un tema muy interesante ¿no? cómo es esa relación con el cuerpo con la salud desde ese punto de vista del sistema nervioso y los neurotransmisores cómo ha sido ese ejercicio tuyo y qué efectos has encontrado recepción choques porque a veces es un tema que se resiste muchísimo en las artes ¿no? hablar de que tenemos un sistema nervioso y es innegable que no podemos evitar eso eso es un componente de nuestro cuerpo muchas gracias genial bueno en pedagogía yo enseño dramaturgia y enseño en pregrado y en posgrado digamos y para mí cada vez más necesito un salón de actuación necesito que a pesar de que estamos a escribir teatro la casualidad o sea el accidente que es la escritura pero que después descubro que no es un accidente que también la carigrafía es una partitura de danza o sea la puntuación y la gramática tienen que ver con el sistema nervioso yo necesito una sala y necesito mayas y necesito que puedan escribir sintiendo que son un sistema nervioso como dice tú digamos que es muy bonito acordarnos que nos suceden cosas digamos es un acontecimiento el teatro digamos y ese acontecimiento tiene que brotar este viaje del cuerpo a la palabra que es irnos a construir un relicario una frase que usé mucho tiempo en alguna de las cartas con el dramaturgo o sea lo que hacemos son relicarios con el lenguaje guardar en un pequeño estuche una experiencia un acontecimiento luego que brote el acontecimiento completo y nos estremezca me encanta todo el sistema nervioso o sea necesito nerviosos necesito sensibles hay un trabajo ahí que tengo pendientes o si con los lo que se llaman los neurodivergentes cómo 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 trabajar con sistemas nerviosos distintos y he tenido algunos chicos con trataron al espectro autista o con chicos que tienen experiencia en experienciar distinto y suceden cosas de otra belleza a las cuales no tengo acceso y con el cual de pronto estoy tentado a trabajar con un grupo de gente con lesiones del sistema nervioso que hay otro registro entonces de otra manera a veces simple sencillo a veces retirado a veces construyendo otro mundo y hacer un acto de modesta infinita y decir esto no lo entiendo y quiero ayudar a ver a estas especies de ciegos del sistema nervioso que se hagan su potencia su otra vista porque ven cosas que yo no veo les pasan cosas que a mí no me pasan y sin embargo tienen una sensibilidad tremenda de cuando de pronto los veo jugar o proponer y son propuestas para las cuales hay que aprovechar la divergencia ese es un tema largo 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 el tema de la divergencia el tema de la divergencia el tema de género el tema de salirse de lo binario o sea es un tema y no se que es largo Jorge porque lo estoy recién empezando excelente bueno marco antonio de la parra muchas gracias muchas muchas gracias ha sido un placer y cada cada intervención tuya un libro completo así que yo de perezoso no te veo mucho te digo la verdad sinceramente si fuera menos perezoso le habría escrito cosas que estoy contando yo me aprovecho de encontrarme contigo cada vez que se pueda digo antes de estar Jorge tenía voy a poder pensar que bueno muchas gracias muchas gracias marco antonio muchas gracias les pido un gran aplauso y para para los que no pudieron disfrutar de esta charla va a quedar colgada en el portal así que gracias marco antonio un gran gran abrazo nos vemos en buenos aires pronto nos vemos en buenos aires sí buenísimo aterrizo en buenos aires digamos espero ahí ya están las entradas preparadas para ver eso me vas a llenar con un un fixture complejísimo ahí me recuperaré y quedaré despalabrado con el tiempo abrazo grande muchas gracias abrazo a todos ustedes maravilloso estar ahí gracias gracias